Ahora que estamos con todo el problema de la alza de precios de los productos de primera necesidad, hicimos una visita al mercado de productores sabatino de Huancaro, en la ciudad de Cusco, para ver cómo está el tema de los precios en los productos locales de esta temporada y expendidos por productores. Ana Sofía Champi. ¿Y en dónde estás vendiendo? En Marca Huancaro, sección Chinchipuque. ¿Y qué es lo que tú estás vendiendo? Estoy vendiendo taruguit, tumbo, miel, también tengo calabaza, manzanilla, ya todo un poco lo que trabajamos. ¿Y tú qué estás viendo? ¿Tus productos han subido de precio? No compañera, nuestros productos siguen lo mismo, el precio se mantiene, los que han subido son el arroz, el fideos, todo lo que es azúcar, todo el aceite. Por ejemplo, ¿a cuánto está vendiendo el taruguit? El taruguit está a 5 soles el kilo, como siempre ha sido. Los tumbos igual están, depende del tamaño, 5 por un sol, 6 por un sol, igual a miel, está a 25 el kilo, el polen igual, el kilo está a 70, 80. ¿Ustedes han mantenido todos sus precios? Sí, hasta ahora seguimos manteniendo el precio. ¿Dónde te pueden encontrar a ti si la gente quiere comprarte? Aquí en Huancaro, compañera, en sección Chinchipuque me encuentro. ¿Cuál es su nombre? Dolores Condori. ¿Ustedes de qué zona es? Yo soy del distrito de Maranora, zona de Mandor. ¿Qué es lo que usted vende? Yo vende maní de Maranora, o sea, de mi lugar. Ya, ahí es, bananas, todos cítricos, es saxón, la mandarina, lo que tiene en la chacra. ¿Y de lo que usted vende, ha subido de precio los productos? No, no han subido, los campesinos, su producto no suben, solamente de los abarrotes nomás, pero de estos productos no suben, sigue manteniendo ese precio nomás. ¿A cuánto está, por ejemplo, su naranja? Naranja ahorita está a 7 soles, el cuarto, ese injerto de saxón. Ajá. El lima naranja también así. ¿Y el plátano? El plátano está, este, 2 por 1,50. Así está manteniendo ese precio. ¿Y el maní a cuánto lo vende? El maní está a 12 soles, netamente Quillabamba. Y mismo Quillabamba está a 11 soles, 10 soles, para ganar un sol nomás yo traigo acá. ¿Y usted qué le diría a la gente? ¿Qué debe que compren? ¿Dónde deberían comprar? Sí, no, yo invitaría a Amas de Casas para que vienen acá en Campo Ferial Huancaro a comprar, nosotros hemos traído este, netamente campesinos, productos, nietos de allá. ¿Y en qué zona le encuentran usted? De acá en Campo Ferial de Huancaro, del distrito de Maranó. ¿Cuál es tu nombre? Anaí. ¿De qué zona estás vendiendo? Wilcapata, zona Gesermayo. ¿Qué estás vendiendo? Lisas, brócoli, oca, repollo. ¿Algunos de los productos han subido de precio? No, ninguno. ¿Cuánto está la lisa? El kilo un sol, de acá uno 50, la oca uno 50, repollo un sol, brócoli tres por dos soles. O sea, nada ha subido de precio ustedes, todo están manteniendo. Claro. ¿Qué le dirías a las personas? Bueno, les invitamos a que se acerquen al mercado de Huancaro para su comunidad a precio económico y nos apoyen a la zona de los agrarios para que así los productos mantengan el mismo precio. Aurelia Noa Gutiérrez, presidente de Oro Verde, Ocobamba. ¿Y los productores de Ocobamba han subido sus precios? No hemos subido nada, todos los productos siguen su mismo precio del anterior. No vamos a subir porque, ¿a dónde ya podemos subir? Porque si la canasta familiar ha subido, entonces nosotros vendemos de la chacra a la olla, no podemos subir. Es lo mejor que vendemos a los consumidores directos nosotros, no ha subido ni la yuca, ni la papaya, ni la palta, nada ha subido. ¿A cuánto se está vendiendo, por ejemplo, la yuca, la papaya y la naranja? La yuca está a dos soles el kilo, la papaya igual, dos soles el kilo, los que están vendiendo a tres soles, los cincuenta, están vendiendo a dos soles nosotros. Todos igual, naranja igualito está a cinco, un sol, el cuartito está a cinco soles, hasta cuatro soles le bajamos cuando la calidad que está un poquito mediano, hasta cuatro o tres soles. ¿Usted qué le diría a la gente? Que se compren de los productores, no de las tiendas grandes, porque las tiendas grandes han subido mucho, entonces el bolsillo familiar está afectando mucho. Por eso nosotros quisiéramos que vengan acá al mercado Huancaro para que ellos, de los productores mismos, que lleven sus productos. Así de esa manera también les va a quedar siquiera un poco para que compren otras cosas para sus hijos. Mi nombre es Meslén Nicolía Tupas Azahualcán, soy de distrito de Chinchaypujo, provincia Anta, departamento de Cusco. ¿Qué es lo que estás vendiendo? Aquí nosotros vendemos, son productos naturales como harina de haba, harina de trigo, cebada, chaquepa y todo eso, son de campos, son naturales todo eso. ¿Y alguno de estos productos ha subido de precio? Bueno, en este caso no ha subido nada, no estamos vendiendo los mismos precios, pero son productos naturales, como podemos ver, todo está subiendo como productos los necesarios, como arroz, fideo, todo está subiendo, pero estos productos naturales no, nada suben, ¿no? Están manteniendo el mismo precio. Por ejemplo, ¿cuánto está la harina de habas? La harina de habas está a 6 soles nomás. ¿El jaku? Está a 5 soles. ¿La cebada morón? 5 también está. Entonces, ¿todo está mantenido su precio? Sí, todo está mantenido su precio, no, nada sube, todo está mantenido nomás. ¿Qué les recomendarías tú a las personas que hacen sus compras? Claro, consumir los productos naturales, ¿no? Más que todo, las gentes consumen solo fideo, todo eso, no consumen los productos naturales. Bueno, les recomiendo que vendrían a consumir los productos naturales como harina de haba, trigo, todo eso, ¿no? Mi nombre es Julia. ¿De qué zona es usted? De Cork. ¿Qué es lo que está vendiendo? Está vendiendo moralla, chuño y ahí termina arvejas, habas. ¿Y los precios están iguales o han subido? No ha subido, está lo mismo, no ha subido. ¿A cuánto está, por ejemplo, el chuño? ¿Este chuño cuánto está? Tres soles y cuatro soles. ¿Y este? Siete. ¿Y este? Seis cincuenta. ¿Qué le diría usted a las personas que compren, que compren, que hacen sus compras? Que vengan a comprar al mercado de productores, invitamos y necesitamos un precio cómodo y las verduras también traemos frescas. ¿Y estos productos de dónde son? De Corka. ¿Todo es de Cusco? Corka. ¿Cuáles son? Cusco. ¿Todo son productos cusqueños? Sí, cusqueños son. Sí, de Cusco. Podemos reemplazar, ya que el arroz está muy cara, con chuño negro, con arroz, digo, con taro y se acompaña, encima un pedazo de hígado, o podría ser un poco, un pedazo de pescado, también es cosa que un poco ahorra, porque el kilo está a tres soles y medio kilo, un cuartito, pues, alcanza para suficientes familias. Si alguien quiere comprar, ¿dónde la pueden ubicar a usted? Aquí, aquí nomás. ¿En base, en base, en qué base? En base a Corka. Y ahora que el pollo está tan caro, tan costoso, pasamos también por la sección de carnes, y encontramos, por ejemplo, que la carne de alpaca sigue a 11 soles, y también podemos encontrar charqui, chalona, y todas estas opciones de carnes de producción local. Y también visitamos el sector de Arpec, de los productores ecológicos, que también tienen un espacio en el mercado sabatino de Huancaro. Yo vendo aquí, en el mercado de Huancaro, en sección de verduras ecológicas, que nosotros vendemos, al menos mi persona está vendiendo arugula, es arugula silvestre, espinaca, este es el mezclo en variedades de verduras, que hacemos para una ensalada mixta. Este es el brócoli, este es el apio, este es el zucchini, la lechuga, el olio rosa, que es la lechuga morada, rocoto, orégano, repollo, repollo corazón, repollo morado, la otra lechuga, cebollita china, beterraga, perejil y otro mezclun también, y aquí tengo también el poro, poro, perejil, así que me está allá, palta, manzana, rabanito, es lo que traigo mi producto aquí, yo trabajo, de la provincia de Urbamba, yo soy de la sección Pumahuanca, y aquí como muchos compañeros también somos, nosotros como agroecológicos, con la DRAJ, es lo que hemos entrado, aquí con la DIAGRE hemos entrado, y nos ha hecho una ayuda la ingeniera Cristina Curo, mediante esa ingeniera nosotros hemos entrado aquí en Mercado de Huancaro, y eso es lo que vendemos, y los productores somos Urbamba, Calca, Quispicanchis, Paruro, y Lucre, de esas personas es lo que venimos, y somos personas así escogidas, y es un producto natural que nosotros vendemos, y nuestros productos no han subido del costo, mantenemos igual, no nos valora el consumir, no nos valora el valor agregado que nosotros trabajamos, y también como productores convencionales, entonces estamos manteniendo el precio de los, pero mientras que los productos de la tienda, los productos como arroz, azúcar, fideo, aceite, y muchas cosas han subido bastante, pero con nuestros productos están manteniéndose igual, y entonces nosotros también tenemos que dar, ¿qué podemos hacer? No damos ese valor los consumidores a nosotros, nos menosprecian a nosotros, al que nosotros de día a día trabajamos para que mantengamos a cada estómago de cada humano, valoramos y eso no dan ese valor, ni las autoridades se preocupan por nosotros, y también como muchos también se han aprovechado esos grandes empresarios, ¿en qué? En hacer subir, yo quisiera a los consumidores a que vengan, por ejemplo, se van a Tupamar, que vengan aquí al mercado de Huancaro, a que nosotros estamos vendiendo realmente nuestros productos ecológicos, que es un producto natural, pensando en bienestar de la salud humana. Otros muchos productores que venden convencionales a base de químicos, pero nosotros no lo usamos eso, nosotros usamos los violes, el bocache, el humus, el cuampus, eso nosotros hacemos un proceso de variedades de guanos, con eso, con guano de isla, con varias cosas, con varios componentes naturales, es lo que hacemos nuestro propio guano, y eso es lo que nosotros trabajamos, al menos mi persona y mis compañeros que son de Paruro, de Urbamba, al menos que soy de Urbamba, de Calca, de Lucre, de Guaro, eso es lo que vienen mis compañeros productores que traemos nosotros cada sábado aquí al mercado de Huancaro, y quisiera que nos visiten y que conozcan el producto ecológico que trabajamos en bienestar de la salud humana, y también que den un valor a nuestro producto, que no sean inconscientes de darnos un producto, esto no es un producto natural, pero sí somos productores ecológicos, al menos mi persona y mis compañeros que son como les indico. En verdad los supermercados, esos grandes empresarios, se aprovechan de los productores, ¿verdad? Es como decir, a ellos, como son comunes acopiadores, ellos nos compran de nuestros compañeros productores, pero a qué precio venden ellos, de la nada, de lo que han comprado, llevan a su supermercado, y a qué precio venden, a un precio, al triple, al cuatruple del precio venden, pero mientras que aquí, yo quisiera que nuestros consumidores, que van a Tupajamaru, a supermercado, que vengan aquí a Huancaro también, que nosotros también realmente somos productores directos, directos ecológicos, que trabajamos en bienestar de la salud humana, y también como mis compañeros, también que son convencionales, que también muchos productos que traen de Chinchero, de Anta, de Calca, de Urbamba, y de muchos lugares de la provincia, de la provincia del departamento de Cusco, y también visiten al mercado de Huancaro, directamente del productor, que lleven para que consuman ustedes, señores clientes, señores consumidores, eso sería, de que ustedes vengan a comprar, no sé, mi súplica, a que vengan, directo del productor al consumidor. Gracias. Si diversificamos nuestro consumo, vamos a ayudar a estos productores, y a la vez, nos vamos a ayudar nosotros, consumiendo alimentos diversos, nutritivos, y que son acorde a nuestra economía, y no vamos a estar dependiendo del consumo de unos cuantos productos que están subiendo los precios, porque son controlados por la industria alimentaria, porque se traen de lejanos lugares. Consumamos local, consumamos diverso. No te olvides, ayudarnos con su difusión, poniendo un pulgarcito, siguiéndonos en las redes en las que estamos activando, y si estén tus condiciones, darnos un apoyo económico. Tupananchiscano.